Si te estás dejando crecer el cabello, evita estos errores para que lo tengas realmente largo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y este es el primer error que podrías cometer. Lavar tu cabello con agua muy caliente a diario. Todos sabemos que el agua caliente daña mucho el cabello, pero principalmente aquí en este caso vamos a hablar de que también daña mucho tu piel. ¿Y qué tenemos debajo de nuestro cabello? Principalmente hablando del cuero cabelludo, pues tenemos piel. Y cada vez que robamos nuestro cabello con agua caliente, pues estamos dañando nuestro cuero cabelludo. Lo que puede terminar en caspa o incluso dañar el crecimiento de nuestro cabello. Además que también con el agua caliente estaríamos secando nuestro cabello o tu cabello, si es que así te bañas. Lo que después puede terminar dándole una imagen deshidratada o seca a tu cabello, impidiéndote peinarlo fácilmente. Y esto puede terminar en cabello mucho más enredado. Lo que sigue es que tendrás que desenredarlo, peinarlo con mucha más fuerza para poder desenredarlo y eso terminarás arrancándote pequeños cabellitos, pues de tu cabello. Al igual que con el agua caliente, nuestro cabello tiende a caerse de forma mucho más fácil cuando estamos en la regadera bañándonos con el agua caliente. Segundo error es no darle los recortes necesarios cuando los necesitas, vaya la redundancia. Y sí, 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 aquí es donde todos ustedes se vienen con sus comentarios y me tiran hate. Pero estoy seguro que este es un consejo que después de dos años de dejarte crecer el cabello, me lo vas a agradecer porque te vas a acordar de mí y vas a decir por qué no le hice caso al loco de montaño. Y es que de nada sirve tener un cabello largo si está todo seco, maltratado, dañado, con puntas abiertas, con orzuela y que se ve horrible. Pasando después de un año, año y medio o dos años, en ocasiones puede que vayas con el barbero, el peluquero, el estilista y les digas quítame todo el cabello dañado y termines con una melena a la altura como Dora la Exploradora. Y esto se debe a que no lo estuviste cuidando de forma de vida y que no hiciste ciertos recortes cuando era necesario hacerlo. Debes hacer recortes o despuntes de manera periódica y tú serás el que decidirá cada cuánto írtelo a cortar. Porque sí, cada tipo de cabello es completamente diferente uno al otro y dependiendo tu tipo de cabello, pues puedes estar viendo cuándo se necesita darle un recorte o un mantenimiento a tu cabello. Mi consejo en lo personal es darle un pequeño recorte o despunte dos a tres veces al año. Ya decidirás tú cada cuánto hacerlo, quizás una vez al año, quizás dos veces al año, quizás tres veces al año o quizás tu cabello lo necesita más de tres veces al año. Y sí, 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 te estás dejando crecer el cabello y no debes de cortarlo y toda esa historia que ya todos sabemos. Pero no quieres un cabello largo y bonito o quieres verte igual que el vagabundo. El vagabundo nunca se ha ido a cortar el cabello y mira cómo le creció. Un pequeño despunte de vez en cuando no le hace mal a nadie. Y sí, sí, ya me puedes llamar Don Despuntes porque te recomiendo mucho los despuntes, pero te garantizo que me lo vas a agradecer dentro de unos años si es que lo haces y si no lo haces te vas a acordar de mí. Y si me hicieras un favor, te pediría que me fueras a seguir ahora a mi Instagram que es ahí donde te comparto más consejos a diario en mis historias donde siempre, siempre te estoy ayudando a tener mejor ese cabello a donde te recomiendo productos, que yo esté utilizando shampoos o algún tratamiento que me esté haciendo en mi cabello. Así que sígueme en este momento. Ayúdame siguiéndome en mi Instagram. El tercer error al dejarlo crecer es ir con un estilista o alguna persona que no sepa cortar el cabello largo para hombres. Créanme, este es uno de los errores más comunes que cometemos al momento de dejarnos crecer el cabello. Encontrar un estilista o un barbero que nos corte bien nuestro cabello y que entiende el concepto que tenemos es muy difícil. Pero encontrar una persona que nos corte nuestro cabello cuando lo tenemos largo, cuando lo estamos dejando crecer es aún más difícil. ¿Y por qué lo es? Porque muchos estilistas están acostumbrados a cortar cabello largo y son expertos en cabello largo, pero en cabello largo de mujeres. Y entonces lo que hacen es copiar y pegar. Realizándole el mismo corte y peinado a los hombres que le harían a una mujer. Algo que está muy mal ya que el tipo de rostro de los hombres es muy diferente al rostro de las mujeres en sus facciones, en su tamaño, en sus dimensiones. Al igual que la forma del cuerpo y el tipo de cabello. Créeme que en un corte de cabello todo influye. Y aunque parezca simple, tonto, un cambio en el corte de cabello puede ayudarte a verte mucho mejor o peor o diferente o raro. Y si te estás dejando crecer el cabello, no olvides picarle al botón rojo que dice ahí abajo suscribirse para que te suscribas a este canal y no te pierdas ninguno de los videos que yo te estoy subiendo sobre contenido de cabello largo. Y también activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos cada vez que yo suba un nuevo video. Cuarto error es dejar que los comentarios de las demás personas a tu alrededor te afecten. Y sí, esto es de lo más común del por qué las personas detienen su proceso de crecimiento cuando están queriendo tener su cabello largo. Por las críticas de las personas. Si les terminamos haciendo caso a esas personas que están constantemente criticándonos nuestra imagen, nuestro peinado, nuestro estilo, nuestro look, vamos a terminar siendo lo que ellos quieren que seamos. Y no lo que nosotros queremos. Y si queremos nuestro cabello largo, pues no lo vamos a tener. Y sí, 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 aceptémoslo. Puede ser que en ocasiones tengan razón y no se nos vea bien nuestro cabello como por ejemplo en la etapa incómoda. Que este es el momento en que todos te van a criticar y que no se te ve bien el cabello largo. Porque sí es cierto, en esta etapa incómoda el cabello largo no se te ve bien pero una vez supera esta etapa, te van a admirar el cabello. Error número 5. Cortar tu cabello. Y sí, este es el peor error de todos. Porque te puedes sentir desesperado, que no tienes un estilo en el proceso de crecimiento de tu cabello y te arrepientes una y mil veces de dejarlo crecer. Créeme, a todos nos ha pasado que hemos querido cortarlo en ese instante. Incluso agarrar nosotros nuestra máquina, nuestras tijeras y cortar nuestro cabello porque no nos gusta como nos vemos. Pero espera unos meses más y créeme que va a valer toda la pena ese proceso y todo lo que estuviste viviendo en estas etapas incómodas, en estas críticas y no vas a querer cortarlo nunca más. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido estos errores para que no los cometas. Y si acaso estás dudando por ahí en alguno que otro, sepas que es normal que te critiquen, sepas que es normal querer cortar tu cabello en el proceso y que no debes de hacerlo si es que es algo que tú quieres hacerlo porque después vas a tener que volver a empezar desde cero cuando ya habías superado ciertas etapas. Entonces mejor aguantarse un poquito más y tener su cabello largo en unos cuantos meses. Y ese es un muchachón que me puedes ayudar siguiéndome a mí en Instagram y ahí es donde yo te estoy compartiendo más consejos y te ayudo a tener tu cabello largo de la mejor forma posible. Recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en Instagram en todas tus fotografías para que yo las pueda ver, para que yo pueda reaccionar a ellas en un próximo video aquí en mi canal y que también yo te pueda comentar en tus fotografías cómo vas en tu proceso de crecimiento. Ayúdame suscribiéndote en el botón rojo que dice acá abajo suscribirse para que así crezcamos en esta comunidad de muchachones para que ya casi lleguemos a los 400 mil suscriptores, después lleguemos a los 500 y después al millón de muchachones hasta que los muchachones dominemos este mundo con cabello largo. No olvides dar like a este video y coméntame acá abajo en qué mes vas tú dejando crecer tu cabello. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!